La, la, oh la la, oh ma, oh la la, la la, oh la la, human romance, la, oh la la, drama, la, oh la la, human romance, la, drama, la, human romance, la. Quiero tu pelo, quiero tu estermo, quiero tu codo, es blanca sin fríos, quiero tu amar, Amor, amor, quiero tomar Quiero tu drama, el toque de tu mano Quiero tu esa fruta, el toque de tu amor Amor, amor, quiero tomar Quiero todo y quiero navegar No soy yo, no soy drama Quiero tu drama, lo decirlo Quiero tu drama, el toque de tu amor Quiero tu drama Quiero tu drama, el toque de tu amor Toque de tu amor, quiero vegetables Quiero ser mi vida, quiero tu amor, 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 quiero tu amor, quiero tu psycho y quiero tu amor, sabes que te quiero, te necesito, quiero tu amor, quiero tu amor y quiero la venganza tuyo. ¡Suscríbete! No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo Quiero tu buen romance Un buen romance Pero tu amor y tu amor En un mal romance Pero tu amor y tu amor En un mal romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Trabando Manomata Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh